Por tu amor, mira lo que digo Por tu amor, soy como un mendigo Dame una limosna de felicidad Y no me responda, otra vez será No te extrañe que te quiera, que te quiera mientras viva Pues quererte es cuesta abajo Y olvidaste cuesta arriba No te extrañe que te quiera, que te quiera mientras viva Por tu amor, tengo el alma llena Por tu amor, de cositas buenas Deja que te mire, ya no puedo más Deja que suplique de felicidad Por tu amor, mira lo que digo Por tu amor, soy como un mendigo Dame una limosna de felicidad Y no me responda, otra vez será No te extrañe que te quiera, que te quiera mientras viva Pues quererte es cuesta abajo Y olvidarte es cuesta arriba No te extrañe que te quiera, que te quiera mientras viva Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, tengo el alma llena Por tu amor, de cositas buenas Deja que te mire, ya no puedo más Deja que te quiera, 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 ya no puedo más ¡Gracias!